Hola que tal amigos, como están? Espero que estén super bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Free Fire. El día de hoy vamos a intentar sacar esta nueva ruleta mágica, conjunto ídolo vial con 9 diamantes. Así que, acompáñenme hasta el final. Antes de eso amigos, no se olviden de suscribir y dejarme su like. Ahora sí, vamos a ver todos los premios. Tenemos esta skin. La verdad, está más o menos, no me gusta mucho. El otro premio es esta skin de sartén. Miren, señal de tránsito. Miren nomás. El otro premio es esta granada. Por acá tenemos esta caja que contiene estas skins. Miren amigos, si tiene suerte puede sacar cualquiera de estos. Pero dudo mucho. A ver, vamos a quitar estos premios de acá. Vamos a probar con este truco. Una vez que hagamos esto, vamos a salir y entrar nuevamente. A ver, vamos a ver si sacamos con 9 diamantes esta skin. Vamos de allá amigos. A ver. No. No amigos, nos dieron esa basura. Bueno, eso ha sido mi suerte en este evento. No se olviden de suscribir y dejarme su like. Hasta la próxima.